Hola a todos, soy Oscar de Zococity.es y hoy vengo a presentaros un vídeo sobre el nuevo Topping D90 SE. Este nuevo modelo, como podemos apreciar, es exactamente igual al D90. Chasis, conectividad, mando a distancia, todo. El D90 era un DAC, una base excelente. Para mí, de los mejores productos que he probado de la marca. Podemos apreciar que viene con unas mejoras internas que nos pueden ser muy interesantes. Repasamos la alta conectividad que ya incorporaba el anterior modelo. Disponemos de salidas XLR o coaxial. Entrada IIS, entrada óptica, entrada USB y AS. Tenemos la antena Bluetooth y la salida analógica para conectar al amplificador o etapa de potencia. Pasamos a lo realmente interesante, saber qué nuevas funciones nos ofrece. Partiendo de que han cambiado el chip, el anterior modelo utilizaba el DAC, el AKM4499, y este incorpora el modelo de Sabre ES9038 Pro. Modelo de DAC bastante veterano, pero con unos resultados todavía insuperables. Bajo mediciones, el anterior modelo era prácticamente insuperable, pero este han logrado superarlo. Luego pasaré el enlace donde lo revisan y realizan todas las mediciones. Es el DAC del mercado con mejor SNR medido hasta el día de hoy. Por tanto, es un producto de muy alto nivel. Seguimos con, para mí, el detalle más importante que ofrece este nuevo producto. En el anterior modelo, para poder utilizar el MQA, que lo decodificara internamente por hardware, teníamos que utilizarlo mediante la conexión de entrada USB o IIS. En este caso, no. Nos permite trabajar con su hardware interno conectándolo directamente desde esos mismos conectores o por coaxial o incluso óptico, permitiéndonos un abanico mucho más extenso. Pasamos a instalarlo y veremos en el display la información que nos ofrece con las distintas fuentes. Conectamos y vamos a repasar sus funciones. Desde el propio mando, tenemos la opción de utilizarlo como previo. Podemos bajar, subir volumen. Desde aquí elegimos la entrada ISS, AES, coaxial, USB, Bluetooth, óptica. Y luego, desde el propio mando también, seleccionamos la salida. Si queremos sacarlo, pues XLR, por RCA o ambas. Otras funciones que nos ofrece. Tono de display, si queremos atenuarlo más o menos. Y luego un auto-off, para cuando no reciba señal, que se apague por el mismo. Luego tenemos unos filtros. Hasta 7 a nuestra elección, el que más nos guste. Vamos a conectar música. En este caso, nosotros, yo lo tengo conectado por coaxial. Un bluesound, un no de 2i. La salida es analógica directamente a un amplificador. Por tanto, tenemos que dejarlo en RCA. Y entrada coaxial. Ahora vamos a ver la información que nos ofrece cuando reproducimos un archivo MQA desde nuestro móvil. En este caso, iría enviado por Wi-Fi al no de 2i y el no de 2i por coaxial a la entrada. Como podemos ver, la información que ofrece es entrada coaxial, salida RCA. Nos sale el logotipo de MQA y luego la frecuencia, 352,8 kHz. Según el tipo de archivo, pues nos mostrará su información. Pasamos a otro archivo. En este caso, serán 96 kHz. Pero al seguir siendo MQA, sigue el logotipo arriba a la derecha. Vamos a probar con un archivo que no sea MQA. Te indicará PCM y 44100. Esa es la ventaja del nuevo aparato, que esto solo podíamos conseguirlo si lo teníamos conectado mediante un ordenador por USB o la entrada IS. Ahora con esto, es mucho más sencillo y poder disfrutar de todos los archivos MQA. Con esto me despido. Espero que os haya sido de ayuda y si tienes alguna duda, llamarme. Hasta el próximo vídeo.